Desde personas desaparecidas hasta posibles conspiraciones. Bienvenido a Doctops. Estos son 5 misterios sin resolver captados en cámara. 5. Lisanne Froome y Chris Kremers Lisanne Froome y Chris Kremers eran dos amigas holandesas que habían viajado a Panamá como estudiantes de intercambio. El 1 de abril de 2014 fueron reportadas como desaparecidas después de que realizaron un viaje de excursión por el sendero El Pianista, un área selvática del país. Después de varias semanas de su desaparición, sus restos fueron hallados a kilómetros del río donde habían empezado su recorrido. También había una mochila que contenía sus pertenencias, pero lo más extraño fueron las imágenes que encontraron en una cámara fotográfica. Aparte de las fotografías tomadas durante el viaje, también hallaron más de 90 fotos donde no aparecían ninguna de las dos, la mayoría eran oscuras y habían sido tomadas días después de su desaparición. De acuerdo con el registro de llamadas de sus celulares, las últimas llamadas que realizaron fueron al 911, pero nunca las pudieron completar por falta de señal. Hasta la fecha, nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Pudo haber sido un accidente u homicidio. 4. Kendrick Johnson El 11 de enero del 2013, el cuerpo sin vida de Kendrick Johnson de 17 años fallado envuelto dentro de una de las colchonetas del gimnasio de su colegio. La investigación oficial informó que había muerto por sofocación mientras intentaba alcanzar un zapato que se encontraba dentro de la colchoneta. La autopsia inicial catalogó su muerte como accidental, pero sus padres no estaban tan convencidos de eso. Contrataron a un médico legal para que realizara una segunda autopsia y al parecer tenían razón. La segunda autopsia demostró que Kendrick había sido golpeado por un objeto contundente, algunos de sus órganos habían desaparecido y pedazos de periódico habían sido hallados en su garganta. 10 meses después de que hallaron el cuerpo, la policía local entregó este video a los medios de comunicación. Se puede ver a Kendrick entrando al gimnasio de su colegio momentos antes de su muerte. Sin embargo, más de 3 horas del video fueron borradas sin ninguna explicación. Se piensa que existe una conspiración entre el colegio y las autoridades locales para encubrir información acerca del caso. La familia Johnson aún sigue esperando obtener una respuesta. 3. Kenny Beach. Kenny Beach era un experimentado excursionista de Estados Unidos que durante una excursión por el desierto de Nevada se encontró con una misteriosa cueva a la que llamó Cueva M. En este video subido a su canal de YouTube el 17 de octubre del 2014, dijo que la primera vez que había ingresado a la cueva había escuchado sonidos extraños y experimentado una extraña vibración por todo su cuerpo. Dijo que mientras más ingresaba, más fuertes se hacían las vibraciones, por lo que entró en pánico y decidió salir lo más rápido posible. Poco tiempo después regresó al desierto en busca de la cueva, pero nunca más fue visto de nuevo. Su celular fue hallado en una mina abandonada, pero hasta la fecha no se hallaba ni su cuerpo ni ningún tipo de evidencia. Sus familiares y amigos más cercanos sospechan un posible suicidio. Este fue el último video que se grabó antes de su desaparición. 2. Alan Gill El 25 de febrero del 2014, el cuerpo desnudo de Alan Gill de 64 años fue hallado en la playa de Perremporth ubicada en el condado de Cornwall, Inglaterra. Cuando analizaron los videos de vigilancia de la zona, la policía logró captar los movimientos de Alan a las 6 pm el día antes de su muerte, pero no encontraron nada extraño. Al revisar el cuerpo, encontraron un par de medias con audífonos dentro de su boca, también una chaqueta que no concordaba con la que tenía puesta el día anterior, y una foto de él cuando tenía 2 años. Además, la autopsia demostró múltiples heridas en la mano derecha, en la cabeza y el pecho. Aunque lo más probable es que su muerte haya sido un homicidio, por falta de evidencia, la policía todavía no ha podido descartar un posible accidente o suicidio. 1. Cajeline Lauder Cajeline Lauder, de 30 años, se perdió en circunstancias muy extrañas la noche del 27 de septiembre del 2014. Esa mañana, Cajeline había llamado al 911 para reportar un presunto robo que estaba ocurriendo en su departamento. Durante la llamada, se la podía escuchar mientras repetidamente le gritaba al ladrón que se fuera, pero cuando la policía llegó a investigar el lugar, no hallaron ninguna evidencia de algún tipo de entrada forzada, y Cajeline dijo que solo había escuchado que había un ladrón, pero que no había visto a nadie. Más tarde ese mismo día, la cámara de vigilancia del condominio logró captar a Cajeline que se encontraba descalza bajo la lluvia mientras paseaba a su perro. A las 7 pm y sin ningún motivo aparente, Cajeline empezó a correr dejando botado a su perro y sin llevarse las llaves de su apartamento ni su celular. Dos meses después de su desaparición, su cuerpo fallaba en un río a 5 kilómetros de su apartamento. La autopsia de su cuerpo no reveló ningún tipo de abuso y el examen de toxicología salió normal. A pesar de que su familia piensa que alguien estuvo involucrado en su muerte, la policía dijo que lo más probable es que sufría algún tipo de enfermedad mental, ya que no era la primera vez que recibían una llamada falsa por parte de ella. En realidad, nadie sabe lo que pasó ese día y su caso aún sigue sin resolverse. ¡Gracias!